Cada vez más frecuentes de personas desarmadas que mueren o resultan heridas por disparos de policías están alarmando a muchos. Hoy cientos de personas marcharon por las calles de más de 20 ciudades del país para llamar la atención sobre las decenas de víctimas que solo en este año han sido heridas por balazos de oficiales. Una de las marchas fue en Nueva York, ahí estuvo esa corresponsal Blanca Rosa Villas. Nueva York es una de las 20 ciudades en las que se realizó la protesta esta tarde, a una hora en la que se buscó la mayor concentración de personas después del trabajo. Se busca, dicen los organizadores, despertar conciencia en todo el público sobre las 90 personas desarmadas que a través del país han recibido disparos de la policía en lo que va del año. Si no peleamos esta injusticia es algo que aún puede continuar y 30 años después de esta fecha vamos aún a estar abogando por nuestros derechos. Entonces es un asunto muy crítico. A través de pancartas y fotografías mostraron los casos de Amadou Diallo de 23, quien recibió 41 disparos de la policía en Nueva York en el 99. O Anthony Baez, quien también estaba desarmado y murió en el 94 en manos de los oficiales. Desde que él hizo ese video ya la policía lo estaba molestando y poniéndole cosas encima a él, le ponieron una cosa para ponerlo en preso. Se refiere al joven que grabó estas imágenes de la muerte de Eric Garner el año pasado, quien fue arrestado y acusado por posesión ilegal de armas, algo que algunos han interpretado como una represalia de la policía por haber grabado los golpes a Garner. Emily Mercado es su madre. Para que todo el mundo vea lo que está pasando, la historia de él, la historia de toda la gente aquí, para que sepan lo que está pasando. ¿Qué le gustaría a usted que sepan de su hijo? A que era una persona buena, no era un muchacho amado, hizo la cosa bien. Hubo también pancartas de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Que en todo el mundo existe todo esto, ¿no? Entonces nosotros estamos repudiando lo que está haciendo nuestra policía, nuestro ejército en México. La violencia que está creando con el pueblo. Este es un problema nacional, dicen los manifestantes, y tiene que enfrentarse como tal, porque las cifras están ocurriendo a través de todo el país. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Villachez, Univisión.